En los últimos cuatro días, del viernes al lunes, han muerto en Gaza 25 palestinos a manos del ejército israelí. Cinco de ellos eran civiles, sin ninguna relación con Hamas o con otra facción palestina. Israel asegura que intervino cuando el viernes fueron lanzados varios cohetes desde Gaza solo israelí, y que desde entonces han caído en su territorio más de 240, lo que estaría obligando, según Tel Aviv, a un millón de personas a utilizar refugios para protegerse del fuego palestino. El ejército de Israel ha distribuido este vídeo de uno de sus ataques a un supuesto depósito de munición palestino. Asdod y Akeslón, dos ciudades israelíes del sur del país, son las más afectadas, según Tel Aviv, pero otras más al norte también han sido atacadas con cohetes palestinos. Ningún israelí ha muerto en esos ataques. Mientras, un mediador egipcio trata de lograr una tregua entre Israel y los grupos palestinos involucrados. Jamás ha aceptado sentarse en la mesa de negociación, pero los llamados comités de resistencia popular palestinos rechazan de momento hacerlo.